Ahora, te decía que activamente buscando un embarazo, porque también lo que pasa muy frecuentemente es que llegan conmigo a la consulta y me dicen, doctor, pues es que tenemos tres años sin cuidarnos, ¿no? Y no nos hemos podido embarazar. Pero hace tres meses que yo estoy fijándome, casi siempre la mujer es la que es un poquito más ordenada, ¿no? Entonces, tengo tres meses con la aplicación y estamos teniendo relaciones el día de mi aburrido y están bien estresados con eso. Y no es tanto así. O sea, una pareja donde todos los temas de fertilidades están bien, con la mujer, con el varón, independientemente si ella está viendo qué día ovula, qué día no ovula. O sea, el hecho de que estén teniendo relaciones dos o tres veces por semana, como mínimo, ¿sí? Y que pase un año y no sea embarazado, ya se debe haber embarazado. Aunque no esté contando en el calendario qué día es su ovulación y si tienen relaciones y que si deja pasar dos días o esos días de la ovulación todos los días. O sea, por probabilidad ya tuvo que haberse leído embarazada. Por probabilidad con que tengan relaciones dos o tres veces por semana, como mínimo, ¿sí? Y que no se estén cuidando, en un año se deben embarazar. No se embarazaron, algo hay, ¿sí? Ok. Ahora, cuando la pareja no se puede embarazar en ese año, vamos a hablar de una pareja de 35 años o menos, ya pasó un año, no se puede embarazar. Entonces, resulta que lo ideal es que acudan en pareja, si es que es una pareja hombre-mujer. Que acudan en pareja, ¿por qué? Porque anteriormente, o todavía en la actualidad, es muy común todavía, casi siempre le querían echar la culpa de la infertilidad en automático a la mujer. O sea, seguramente la mujer es la que tiene el problema y los varones, de alguna manera, nos absolvían de eso, ¿no? Entonces, no es cierto. O sea, en la actualidad sabemos que cuando una pareja tiene problemas de fertilidad, 30% de las veces la causa es la mujer. Hay algo en ella que no nos permite lograr embarazo. 30% de las veces la causa es el varón exclusivamente. Hay un 30% que le llamamos factor combinado, que es, tiene un poquito la mujer algún factor, tiene un poquito el varón, y al momento de que se combinaron esos dos factores, se hace una infertilidad combinada de ambos. Y hay un 10%, que es un tema bien complejo, más o menos complejo, que se llama infertilidad de causa desconocida. Son unas parejas complejas porque les haces una evaluación bien detallada y de repente les dices, oye, pues, todo está normal. O sea, realmente todo lo que te alcanzo a revisar está normal, pero tienes infertilidad. Y no son parejas que no sé qué tienen. O sea, sí hay un diagnóstico de infertilidad que se llama infertilidad de causa desconocida, que ya está descrita y que ya se sabe cuál es el tratamiento para esas parejas, esos pacientes. Entonces, en resumen, así nos quedamos. 30% de las mujeres, 30% de la causa es el varón, 30% es combinado y 10% se llama causa desconocida. O sea, en promedio pudiéramos decir que están 50-50 hombre y mujer. Sí, podemos... Promediarlo, o sea, pudiera ser que... O sea, ya no hay ese mito donde se podría señalar o culpar, ¿no? Todo el tiempo a la mujer.